Música Hola buenos días, espero que estén teniendo un excelente día, hoy les traigo una propiedad que está increíble, está a 5 minutos del centro de Cuautla, y bueno, está a unas cuantas cuadras de la central de Abastos de Cuautla, Morelos, esta casa tiene un terreno de 285 metros cuadrados y una construcción de 150 metros cuadrados, está en 2 millones 380 mil pesos, y bueno, como podemos ver a la entrada nos encontramos con el área de estacionamiento, que es para dos carros, y con lo que es nuestra alberca, una alberca que apenas, bueno, está en obra gris, está terminando, pero de igual manera se entrega con totalmente terminada la alberca, a la entrada de la propiedad nos encontramos con lo que es un piso totalmente forrado, un piso forrado en la oseta, y bueno, esta es el área de sala comedor, que tiene las vistas hacia lo que es el estacionamiento, y la alberca de este lado nos encontramos con lo que es una, una barra de desayunadora, y nuestra cocina, que es una cocina integral, y bueno, de muy, muy buen tamaño, está muy, muy bonita, es una casa para estrenar, que pasa para todos los tipos de crédito, ya sea Infonavif o Viste, un crédito bancario, de este lado nos encontramos con lo que es nuestra área de lavado, y con nuestra cisterna, una cisterna de 10 mil litros, esa sería nuestra primera recámara, una recámara completamente amplia, muy bonita, que tiene un baño completo, bueno, comparte un baño completo con lo que sería nuestra segunda recámara, es un baño compartido, pero bueno, de igual manera es un baño completo de muy buen tamaño, es una casa totalmente nueva, casa para estrenar, casa de oportunidad, en un hermoso fraccionamiento, a 10 minutos del centro de Cuautla, Cuautla Morelos, está en 2 millones 380 mil, si usted gusta rentar, vender o alquilar, perdón, si usted gusta vender, rentar, o busca algún terrenito, estamos a sus órdenes, somos M Inmobiliaria y Constructora, de este lado nos encontramos con lo que es nuestro medio baño, un baño que es para el área de sala comedor, para la cocina, para los invitados, y bueno, de igual manera es de muy buen tamaño, esta sería otra más de las recámaras, que como les mencionaba hace un momento, esta recámara comparte, lo que es el baño, con la primera recámara que les mostré, y bueno, de igual manera está de muy buen tamaño, y como podrán darse cuenta, tiene acceso al baño efectivamente, de este lado ya pasaríamos a lo que es la recámara principal, una recámara totalmente amplia, totalmente forrada en loseta, el piso, que cuenta con lo que es un vestidor, un vestidor amplio, y cuenta con su baño completo, un baño totalmente forrado, de igual manera, somos M Inmobiliaria y Constructora, si usted gusta vender, rentar o comprar, estamos a sus órdenes, que tenga una excelente tarde, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!